Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de como conseguir accesorios gratis en Roblox. El primer juego se llama. Cuando estemos adentro deberán seguirme. Interactuar. Y reclamaremos el ítem. El siguiente juego se llama. Calmos, les vengo a presentar esta página, Starbucks. Aquí puedes comprar Robux más baratos y puedes intercambiar las pets de Adoptme por Robux. Para comprar Robux iremos aquí. Elegiremos los Robux que queremos recargar. Y pondremos mi código promocional con un descuento del 10%. Aquí, pondremos nuestro user y buscaremos nuestra cuenta. Aquí, deberemos poner en público una experiencia que tengamos creada. Y deberemos de crear un Game Pass. Y por último, deberemos de poner el precio que sale en el pass que acabamos de crear. Y daremos en continua. Y si no tienes saldo, aquí puedes recargar, que tienes distintos métodos de pago. Te dejaré el link de la página en la descripción, aprovecha, que es 100% seguro. Cuando estemos adentro, deberán seguirme. Y aquí, deberemos de nadar en el océano un poco lejos y profundo. Y nos darán el ítem. Y el último juego se llama. Una vez dentro, iremos aquí. Y responderemos estas preguntas. Da igual si se equivocan. No, no hay overflow. No, no hay amazed. No, no hay Bugot. einem compliment. No, estaba inspirada. No, no hay обсización. No, no, no hay purposely. No, no hay Tahoe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!